Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. Hoy conoceremos a una madre de 6 hijos mayores que con su bello gesto conmovió a su país. Ella es Phoebe Canisto, la cual reside en los Estados Unidos. La madre tiene 7 hijos, André de 10, Silas y Emerson de 8, y trillizos de 5 años, Herbie, Reed y Dexter. Y por último una pequeña de 2 años llamada Mara Tyler. Esta mujer comenzó una campaña sin precedentes para dejar que el cabello de todos sus hijos crecieran, obviando el de la pequeña Mara, pero sí incluyendo el de ella para después cortarlo. Su propósito, después del proceso de crecimiento del cabello, cortarlo para donarlo a una fundación llamada Niños con Pérdida de Cabello. Ella fundamenta su decisión con la siguiente declaración. 3 años atrás una amiga perdió a su hijo por un cáncer, él tenía un hermano gemelo y ambos tenían una edad similar a los míos. En el primer aniversario de su muerte, mis 3 niños más grandes donaron su pelo en memoria a él. Desde esa donación, nuestras vidas han seguido unidas al cáncer. Mis hijos quieren ayudar y donar su cabello, y esto es como ellos ayudan. Obviamente que a todos les crece de diferente forma, así que toma un poco de tiempo para todos estar listos. ¿Sabes? Esta familia ya se está preparando para su segunda donación. Sin embargo, esta vez su pequeña hermana quiere participar, aunque ella de momento es muy pequeña para hacerlo. Este tipo de gestos de bondad hacen que nuestro día a día sobre esta tierra sea más gratificante. Y te hago una pregunta, ¿tú estás afectando tu entorno con este tipo de acciones? Muchas gracias por mirar el video. Si te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos. Por supuesto, agradezco vuestros likes y comentarios. Les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. Gracias por ver el video.